Ser padre es una de las tareas más nobles y desafiantes que alguien puede asumir. Desde el primer momento en que sostuvieron a sus hijos en sus brazos, sus vidas cambió por completo. Se convirtieron en protectores, maestros, guías y amigos. A lo largo de los años han sacrificado su tiempo, energía y en ocasiones incluso sus propios sueños para asegurar el bienestar de sus hijos. Han trabajado arduamente para proporcionar un hogar seguro y lleno de amor. Han demostrado con su ejemplo lo que significa la responsabilidad, la integridad y la compasión. Sus acciones diarias han enseñado valiosas lecciones de vida que quedarán grabadas por siempre en nuestra mente y corazón. Para ti, feliz día del Padre.